El Béisbol de Grandes Ligas sigue escuchando propuestas para hacer cambios y poder arrancar la temporada más rápido. Ya no solo es jugar todos los partidos en Arizona con todos los problemas que ello trae y que hemos analizado en Unánimo Deportes durante mucho rato. No, ahora hay un cambio mucho más radical. USA Today publica que diversas fuentes le dieron la información a Bob Nightingale de que se estaría haciendo o proponiendo un cambio que llevaría a jugar la Liga del Cactus y la Liga de la Toronja. Sí, tal y como se juega en la pretemporada de Béisbol de Grandes Ligas, con una diferencia. Habría nuevos divisiones, estarían agrupados de cierta forma, otras divisiones completamente diferentes y se jugaría en Florida y en Arizona. Te cuento, la división norte de la Liga de la Toronja serían los Yankees, los Phillies, los Jays de Toronto, los Tigres de Detroit y los Piratas de Pittsburgh. En el sur estarían Boston, Minnesota, Atlanta, Tampa y los Orioles de Baltimore. Y en el este estarían Washington, Houston, los Mets de Nueva York, los Cardenales de San Luis y los Marlins de Miami. Mientras que allá en Arizona estarían en el noreste los Cachorros de Chicago, San Francisco, Arizona, Colorado y Oakland. En el oeste, los Dodgers, los White Sox, los Rojos de Cincinnati, los Indios de Cleveland y los Dodgers de Los Ángeles. Perdón, los Angelinos de Los Ángeles. Y en el noroeste estarían los Cerveceros de Milwaukee, San Diego, Seattle, Texas y los Reales de Kansas City. Todo esto está en este parimagnum de ideas que están llegando a la oficina del comisionado y saliendo tratando de buscar una forma de poder jugar béisbol de grandes ligas lo antes posible. Yo soy Broderick Serpa. Recuerda, quédate en casa. Somos Unánimo Deportes.